El Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Plan BIM están trabajando en conjunto para integrar BIM en la plataforma DOM en línea. DOM en línea es una plataforma que permitirá efectuar a través de Internet los trámites que se realizan en las Direcciones de Obras Municipales o DOM. Al 2023, una vez que la plataforma esté completamente implementada para las 345 DOM de Chile, permitirá solicitar, gestionar y otorgar en línea permisos, autorizaciones, recepciones y certificados. DOM en línea está siendo desarrollado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el apoyo de organizaciones públicas y privadas. Plan BIM es una iniciativa de Corfo que impulsa la transformación digital de la industria de la construcción con el fin de aumentar su productividad y sustentabilidad. Una de sus metas es la integración de BIM en la plataforma DOM en línea al 2025. Para agilizar y transparentar aún más los procesos de permisos de edificación. Los equipos de DOM en línea y Plan BIM están trabajando en conjunto para lograr esta integración. ¿Por qué es importante DOM en línea y su incorporación de BIM? La revisión de la solicitud de un permiso de edificación debe demorar máximo 30 días. Sin embargo, según estimaciones de MIMBU, en la realidad esto puede tardar hasta 4 meses. Si sumamos a este retraso que, actualmente, el 90% de las solicitudes recibe observaciones en su primer ingreso, podemos ver cómo este proceso impacta fuertemente la productividad de la industria de la construcción. Utilizando la información contenida en los modelos BIM, se puede comprobar de manera automatizada si los proyectos cumplen las principales normas urbanísticas que les aplican. Por ejemplo, uso de suelo, distanciamientos y rasantes. Veamos cómo será esta revisión automatizada con BIM en DOM en línea. Para que la plataforma pueda analizar un modelo BIM, la información contenida en él deberá estar organizada de acuerdo con lo definido en el estándar BIM para proyectos públicos. La plataforma tendrá una serie de pasos que permitirán ingresar la información del predio y de las normativas aplicables. Luego se cargará un modelo BIM del proyecto, desarrollado en cualquier software BIM, ya que la plataforma permitirá ingresar archivos en formato interoperable IFC. Una vez realizada la evaluación automática, la plataforma mostrará un reporte indicando si el proyecto cumple o no cada norma, lo que permitirá al equipo desarrollador corregir el diseño de ser necesario. Una vez modificado el modelo, éste se podrá volver a cargar y revisar. Si el proyecto cumple con todas las normativas, el usuario podrá continuar para ingresar la solicitud de permiso, evitando retrasos por posibles observaciones. A los usuarios, la integración de BIM en DOM en línea les permitirá contar con una herramienta gratuita para analizar sus proyectos todas las veces que lo necesiten. A los funcionarios de las direcciones de obra, la evaluación automatizada de los proyectos les permitirá aliviar su carga de trabajo, ya que les asegurará que una vez que reciben un proyecto, éste respeta las principales normativas vigentes. Los funcionarios no necesitarán tener conocimientos o software BIM, ya que la verificación sucederá de manera automática en la plataforma, y ellos sólo recibirán un informe final de cumplimiento. Esta revisión no reemplazará la validación y aprobación de la Dirección de Obra Municipal. Así, la incorporación de BIM en DOM en línea traerá grandes beneficios a todos, ya que permitirá a los usuarios tener procesos más rápidos y transparentes de solicitud de permisos de edificación, a los funcionarios hacer más eficiente su trabajo, y a todos los chilenos estar seguros de que los proyectos que habitan cumplen las principales normas vigentes. De esta manera avanzaremos hacia ciudades y territorios cada vez más seguros y respetuosos de su entorno.